Esta guitarra me acompaña noche y día en los momentos de tristeza y de agonía Esta guitarra es mi hermana, es mi amiga y con su trino me da esperanza, me da alegría Con mi guitarra he mitigado mis horas tristes Tantos recuerdos inolvidables de nuestro amor Ella en la estación, aquella tarde te vi partir Llevando consigo algo que es mío Mío, muy mío Esperando que vuelvas Aquí conmigo Conmigo otra vez Música Con mi guitarra he mitigado mis horas tristes Música Tantos recuerdos Música Inolvidables Música Música Te vi partir Llevando Llevando consigo Algo que es mío Mío, muy mío Música Música Conmigo otra vez Música 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 Música